Luis, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Correo Andalucía Televisión. Muchas gracias. Estrenamos contigo el descuento express, a ver si esta rachita también es express, ¿no? Y se acaba rápido. Es una señal, es una señal. Seguro que nos va bien a los dos, a partir de ahora. Bueno, pues vamos a hablar mucho de nuestro equipo de baloncesto, de fichajes, de qué hace falta, qué no hace falta, cómo vamos a salir de esta racha negativa que arrastramos y de muchos momentos que seguro ya has vivido en Sevilla, en nuestra ciudad. Pues también queremos conocer un poquito más a nuestro entrenador de básquet, qué hace, qué le gusta de Sevilla. Todas estas cosas, esas curiosidades que a los aficionados al baloncesto, sé que son muchos los que están pendientes de las redes sociales, nos han ido preguntando también a lo largo del día. Para ello, no estoy solo, me van a ayudar, como siempre, nuestro equipo de Contertulios. Está con nosotros, probablemente el hombre que más sepa de básquet en esta casa, en el Correo Andalucía Televisión, Alberto Cabello. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal, Viola? Bienvenido a tu casa, amigo. Muchas gracias. Vamos a hablar mucho de básquet y de la situación de un club Ancesto Sevilla, del que te he leído muchas veces y además sé que estás muy pendientes, datos, estadísticas y quizás no la mejor racha en mucho tiempo. Hemos hablado siempre de esos partidos, de cómo está, de qué aspira el club Ancesto Sevilla y sobre todo también de esa situación institucional siempre complicada. Hombre, la evidencia está sobre la mesa. Son seis derrotas consecutivas. Es cierto que el equipo ha tenido problemas físicos importantes, pero hay un cierto optimismo después del partido de Málaga. Yo creo que el equipo cambió radicalmente la cara que ofreció ante el Manresa en San Pablo y yo creo que hay brotes verdes de los que puede aparecer una buena racha para el equipo. Está también con nosotros Ignacio Cáceres, compañero de Deportes Sevilla. Nacho, bienvenido al Correo Andalucía Televisión. Muy buenas, Antonio. Encantado de estar aquí, hombre. Vamos a hablar de muchas cositas, no solo de básquet, también de los fichajes. Decía antes, resaca dulce o amarga, según se mire o según el bando en el que hablemos. Pero en definitiva parece que, bueno, pues lo que esperábamos también en el día de ayer, no hubo mucha novedad. Sí, sobre todo en el Sevilla. Quizás algunos sevillistas esperaban alguna más novedad. La llegada de Carrillo, incluso más complicada la posible incorporación de un delantero que seguramente el mercado y los precios que están muy altos finalmente descartaron. Y creo que en el caso del Betis se deberían acelerar algunas otras cosas más que los fichajes y sobre todo que en el Consejo se llegase a algún tipo de acuerdo porque la situación en ese término es bastante complicada en el equipo. Bueno, pues de todo ello, insisto, vamos a hablar. Si usted quiere comentar con nosotros, ya lo sabe, arroba el descuento tv para interactuar y para preguntar todo lo que les parezca. También para comentar, como ocurrió en el día de ayer, gracias a todos los que han sido tan fieles, no solo a las redes sociales, sino también con la audiencia de este programa, que ahora van a tener todas las noches a partir de las nueve. Luis, te hago la primera y dejo que nuestros compañeros también te pregunten. Lo decía Alberto Cabello, lo de Málaga, a pesar de la derrota y ese sabor amargo que deja, todos entendemos que debe ser el punto de inflexión para el equipo. Ojalá sea así porque es un poco como sucedió el día de Gran Canaria. Yo creo que íbamos mal al principio de la temporada y sin embargo en Gran Canaria se reaccionó muy bien la segunda parte. No se ganó, aunque se compitió para ello. Y en Málaga volvimos otra vez a competir y cada vez que estás compitiendo y llegas al final compitiendo, pues tienes opciones de ganar. Lo que veníamos haciendo anteriormente, en los partidos anteriores, era abandonar el partido cuando se nos ponían ocho o diez puntos arriba. Mientras que íbamos ahí, igualas en el marcador, estábamos bien, pero teníamos que corregir eso y eso se corrige a base de trabajo, sobre todo defensivo y también de mentalidad, ¿no? De no abandonar el partido cuando Unicaja se pone once arriba y sin embargo somos capaces de retomar la situación y tener nuestras opciones de victoria, como así fue. Entonces, ojalá que sea una inflexión para seguir en esa línea que es la buena. El equipo, Luis, lleva dos veranos convulsos en lo institucional. ¿En qué medida está afectando, sobre todo en esta presente temporada, esa situación institucional, como decimos, un poco convulsa? Yo creo que no llega a nivel de plantilla. Yo creo que no llega a nivel de plantilla. Cuando llegué aquí hace un año justo, lo decía, o sea, es un club que paga religiosamente, ¿no? Que cada final de mes tienes tu nómina ingresada. Eso hace que el jugador y los técnicos solo tengamos que preocuparnos de lo deportivo, del plano deportivo. Que en la parte más alta del club haya esa incertidumbre, ese trabajo que hay que hacer para darle más continuidad, no solamente esta temporada, solo al equipo. Se está haciendo, pero yo creo que a nivel de pista, a nivel deportivo, no nos llega porque, vuelvo a repetir, es un club que nos lleva al día a todos, que económicamente no tenemos ningún problema, que sí que es verdad que se ha bajado mucho el presupuesto, pero que lo que se compromete se cumple. Entonces, eso hace que tengamos que estar pendientes solo de lo deportivo y que lo demás no nos afecte, que yo creo que no nos llega. Lo que pasa es que también se oye y nos preocupamos, pero yo creo que no podemos escudarnos en eso. Luis, te doy la razón en ese cambio de cara que dio el equipo en Málaga. El equipo compitió en una cancha tan complicada como el Carpena, con 10 puntos de desventaja y el equipo siguió peleando. Sí que hay un aspecto que a la gente le deja un poco preocupado, que fue el partido de Nachbar. Es muy raro que un jugador como Nachbar, con la experiencia que tiene y sobre todo los recursos ofensivos que tiene para anotar en distintas situaciones, se fuera de ese partido sin anotar. Es una situación puntual, es una mala racha que está pasando el jugador, porque en los partidos que se avecinan, el domingo ya antes fue en Labrada, un jugador de la experiencia y de la calidad del esloveno se antoja fundamental para el equipo. Sí, espero que sea algo puntual, porque él no en vano es nuestro mejor anotador, junto con Scott yo creo que son los anotadores que tenemos y que normalmente hacen puntos con facilidad. Hizo tiros librados, que normalmente la anota. Empezó bien porque empezó atacando y cobrando faltas, pero luego al final se quedó sin anotar. Y sí que es verdad que el rendimiento que nos estaba dando Pierre a nivel defensivo y Ondre eran muy buenos y fue a raíz de esas incorporaciones donde empezamos a aguantar el partido desde la defensa y por eso luego ya no intervino más. Quiero pensar que es algo puntual. Él ha arrastrado molestias en la espalda, ha tenido problemas físicos, pero bien es cierto, que lo decía en la rueda de prensa, lleva dos semanas trabajando bastante bien y entonces yo creo que poco a poco, y esperemos que sea para el partido de Fuenlabrada, sea el mejor NASBAR que estamos acostumbrados para que nos ayude a ganar y que sea solo puntual lo de Málaga. Te pregunto también, Luis, para que la gente que nos está viendo, el aficionado a nuestro equipo de los sextos, estamos a dos victorias del descenso, Estudiantes y Puscoa tampoco ganan, pero te hago la pregunta de otra manera. ¿Tiene que temer el aficionado al club baloncesto Sevilla de aquí al final de temporada? Lo digo por la racha que atraviesa el equipo y sobre todo por este dato que acabamos. Somos conscientes desde dentro que no podemos estar amparándonos en la diferencia que ahora mismo de dos victorias, que bastante es que después de seis jornadas sin ganar sigamos manteniendo ese colchoncito que hay de dos victorias con respecto del descenso. Eso no nos lleva a ningún sitio pensar que eso puede prolongarse en el tiempo. Estamos teniendo bastante suerte en ese sentido. No podemos estar siempre pensando qué van a hacer los demás. Para eso nosotros nos tenemos que poner a ganar partidos y hacer que esa diferencia pueda ser mayor o mantenerla si acaso ganas en ellos. Entonces dependemos de nosotros mismos, eso es lo mejor que tenemos. Dependiendo de nosotros mismos, acordaros cuando llegué aquí el año pasado que no dependíamos de nosotros mismos, que si aunque ganásemos teníamos que mirar a los demás. Yo creo que depender de ti mismo en la vida es fundamental y es bueno. Entonces tenemos que tener claro eso y luego tenemos que saber que si seguimos encajando 90 puntos va a ser muy difícil que ganemos y tenemos que saber que nuestra medida es cada vez que dejamos al otro equipo en 70 y algo somos capaces de ganar. Entonces tenemos que tomar esa iniciativa defensiva y así no tendremos que preocuparnos de si podemos caer ahí o no. Yo no quiero mirar hacia atrás, quiero mirar hacia adelante y quiero mirar la siguiente acción y el siguiente partido, pero sabiendo que tenemos que mejorar mucho en el aspecto defensivo. Eso es lo que te iba a preguntar precisamente, porque si no me equivoco es el peor equipo en defensa de la liga. No sé si después del último partido no lo he mirado, si después del último partido... Sí, después del último partido en única, que la tendencia ha cambiado... No sé si como la pariza que recibió estudiantes, no sé si como estaremos. Pero vamos, evidentemente seamos últimos o penúltimos, no es para estar nada satisfecho, sino todo lo contrario. Estamos insistiendo, estamos trabajando en aspectos defensivos fundamentales y yo creo que cuando... porque muchas veces no... las canastas no vienen por una razón única, sino unos días son por falta de defensa en el pick and roll, otros días son porque las ayudas no entran, otros días son en el rebote defensivo. O sea, no tenemos algo que lo tengamos definido que es por esta razón. Sí que es verdad que al final recibimos 90 puntos y cuando nosotros bajamos esa distancia, reducimos, estamos compitiendo para ganar. Entonces es fundamental que tengamos, que mejoremos la defensa en todos los aspectos, en el aspecto individual y colectivo, y para eso estamos trabajando y sabemos que tenemos que mejorar, y el aspecto reboteador defensivo. Tampoco somos un equipo sólido en el rebote defensivo y eso hace que sumemos puntos que podríamos evitar con el mismo trabajo prácticamente. Para mejorar todas esas facetas, Luis, ¿esperas la llegada de un nuevo pivot? Sí, estamos trabajando para incorporar un nuevo pivot, estamos trabajando para incorporar un nuevo pivot y no está siendo fácil, no está siendo fácil porque queremos que el pivot que llegue sea un pivot de calidad, que nos pueda ayudar, que nos aporte lo que realmente necesitamos. Y posiblemente están pasando más fechas porque no queremos fichar por fichar, tenemos inconveniente de un problema económico, tenemos inconvenientes con los pasaportes, porque no puede ser extracomunitario, tiene que ser o europeo o cotonú, o sea, no es un mercado abierto al que vamos, entonces queremos acertar. Y dentro de nuestras limitaciones queremos acertar y estamos intentando ir con pies de plomo para que el que venga aporte realmente las necesidades que tenemos en ese sentido, pues eso, que pueda ser un jugador que pueda intimidar dentro de la pintura, que pueda ayudarnos al rebote y que en ataque pueda hacer también puntos. Entonces, bueno, estamos buscándolo y esperemos encontrarlo más pronto que tarde. Luis, te quería preguntar también por Hackansson, la última incorporación. Es verdad que el chaval viene con una referencia magnífica, fue escrutado por el mismo que trajo a Sevilla a Cristaps, a Salva Méndez, y Enriga lo ha hecho bastante bien en el tiempo que ha estado cedido. Pero en la situación en la que está el equipo, no puede ser arriesgado darle la manija en ciertos momentos a un jugador tan joven que, ¿tú crees que puede manejar esa presión que ahora mismo tiene el equipo en ciertos momentos? Vamos a ver, aquí manejamos varias cosas, estaba el tema económico, entonces cuando hemos visto a alguien con calidad que puede venir y que nos puede aportar cosas y que encima, como es una cesión del FC Barcelona, nos permite tener un margen mayor para atraer un pivot, hemos jugado con todas estas cosas. Entonces, muchas veces no podemos elegir lo que pretendíamos, un jugador con experiencia, que como el que teníamos, que si ya sabíamos que hubiésemos querido que hubiese dado un paso adelante, que hubiese tenido esa experiencia con un chico joven como Smiljenovic, etc. Aquí ahora se nos plantea que tenemos que pasar de aportarnos nada a que nos aporten cosas, y yo creo que Hackanson aporta esto, o sea, nos da más frescura, nos da que es un chico que puede jugar más físico, nos da tiro, como tú has dicho, tiene mucha calidad, ¿qué tiene? 19-20 años. Bueno, yo creo que a nuestro club, con estas incorporaciones jóvenes de calidad, les ha ido bien los últimos años. Entonces, eso hace que liberemos una parte mayor para poder ir a un mercado competitivo de pivots, porque tú sabes, Alberto, que cuanto más alto eres, más dólares tienes que pagar. Cuanto más peso tienes, parece que compramos por peso y por centímetros. Entonces, ahora, haber jugado con estas situaciones nos permite ir a un aspecto algo más competitivo a la posibilidad de encontrar en el mercado un pivots o alguien grande que nos pueda ayudar dentro. Luis, te pregunto por la faceta personal y profesional. Primero, ¿cómo te estás encontrando en Sevilla? ¿Y si te ves más allá del verano en el baloncesto Sevilla? A las dos es una respuesta positiva. Me encontré muy bien desde el primer día que llegué. Desde el primer día que llegué, súper implicado e identificado con el baloncesto Sevilla, con la ciudad. Cada vez que viene mi hija está encantada en esta ciudad. El club hace que todo funcione mucho mejor para mí como entrenador profesional y personalmente. Y me veo más tiempo con baloncesto Sevilla. Me veo más tiempo porque esta situación que tenemos ahora de dificultad la vamos a superar. La vamos a superar y vamos a ser optimistas, como fuimos el año pasado. Y vamos a mirar siempre a las siguientes posibilidades que tenemos, a las siguientes posibilidades que tenemos. Dependemos de nosotros mismos y eso es bueno. Sabemos de la dificultad que entraña. Y luego tengo plena confianza que en el trabajo que se está haciendo a nivel de club, aunque muchas veces parece ser que no se exponga mucho al exterior y parece que es un déficit, es que yo creo que tenemos una idiosincrasia del propio club, donde tenemos unos propietarios que es una entidad bancaria muy seria y que posiblemente no esté tan expuesta a este tipo de... Bueno, no quiera tanta exposición. Entonces, todo eso hay que saberlo conjugar, pero entiendo que el trabajo que se está haciendo al más alto nivel es para que el baloncesto en Sevilla continúe muchos más años. Hablas de la faceta que tienes dentro del club, yo sé que es muy estrecha, una figura más de director general, digamos, que de propio entrenador, ayudando mucho a Fernando en las tareas de gestión del club, pero te lo preguntaba Ignacio y me la pone votando, porque sabemos algunas interioridades de lo que es tu día a día. Por ejemplo, ir caminando los entrenamientos. ¿Por qué el hecho de ir caminando los entrenamientos desde casa? Hay que decir que no vive excesivamente lejos, pero hay una caminata de 15-20 minutos o tiene que pegarte. 20 minutitos y cuando aprovecho para ir por la calle, disfrutar del clima, disfrutar de ir por la ciudad, vengo caminando, me sirve para despejarme, me sirve para hacer algo más de ejercicio ya del que hago en el gimnasio y vivo en la ciudad y me gusta. Y entonces, como tú dices, es un paseo de 20 minutos que se hace agradable. Entonces, cuando hace muy buen clima, aprovecho y voy caminando y así hago dos cosas a la vez. Me aireo y encima muevo el corazón un poquito. Y además te sirve para concentrarte. Estamos viendo imágenes de tu día a día, tu cafelito con tus ayudantes antes de cada entrenamiento, el ratito de gimnasio después también para despejar, como decías. Y bueno, pues te he preguntado precisamente por la idiosincrasia, por cómo vives en Sevilla, por cómo está todo. Tenemos muy poco tiempo en el descuento express. Yo te emplazo a que tengamos oportunidad de seguir hablando más adelante con Luis Casimiro. Y además te voy a decir cuándo. Cuando cambie la dinámica. Cuando empiecen a... Eso va a ser pronto. Va a ser pronto, por eso te digo. Pero antes de despedirte, Luis, yo quiero que, hemos anunciado, ya lo hemos dicho, en redes sociales que estabas aquí con nosotros y son muchos los telespectadores que han querido... Además me decían Luis, me han bombardeado las redes sociales. Pues sí, son muchos los que han querido lanzarte sus preguntas. Nuestra compañera Vicky Gil ha estado pendiente de todos esos tuits que han ido llegando. De la gente que nos está viendo en casa o que a lo largo de la tarde, sabiendo que tú venías, ha querido preguntarte algún detalle concreto. Vicky, ¿qué nos dice la gente que nos está viendo? Muy buenas noches a todos. Nos siguen llegando una gran cantidad de tuits preguntas para Luis Casimiro, que es el entrenador del baloncesto Sevilla. Lo tenemos hoy en directo aquí en el descuento. Algunas de ellas, por ejemplo, son... Miguel Ángel Rodríguez nos pregunta... ¿Cree que es posible que Nachar empiece a rendir antes de que acabe la temporada? Francisco José Bautista pregunta... ¿Llegará el pivot para el próximo domingo ante el Fuenlabrada? Por su parte, Javier Sucán nos pregunta... ¿No cree que se está perdiendo demasiado tiempo en buscar otro pivot? Y además, Subraya, ¿no podemos estar solo con Balbín? Por su parte, Casi Fernández pregunta... ¿Ha pasado factura un año más que el CB Sevilla no haya empezado la temporada con una base de garantías? Manuel Peral, ¿qué pasa con este equipo? ¿Tendremos baloncesto el próximo curso en Sevilla? Y Raúl Falcón, por su parte, ¿qué es lo que le falta a este equipo? Seguimos recibiendo preguntas, tweets, ya saben, alroba el descuento, TV Bueno, pues algunas de las preguntas nos han sido muy duras, pero me ha gustado mucho la de Manuel Peral ¿Va a seguir habiendo baloncesto la próxima temporada en Sevilla? Porque es la duda que tiene muchos aficionados, ¿no termina de...? Yo creo que a casi todas las preguntas hemos, de una manera o de otra, la hemos tocado y hemos respondido a lo largo de la entrevista, ¿no? Creo que sí que va a seguir habiendo baloncesto en Sevilla, primero porque deportivamente lo vamos a conseguir Segundo porque creo que nos estamos moviendo bien y a nivel institucional para conseguir ese apoyo económico para poder seguir adelante Balvin ha dado un paso adelante, Balvin ha dado un paso adelante desde que Euron no estaba Yo le pedí que diese ese paso adelante porque seguramente tenía que jugar 30 minutos de momento Y él ha asumido esa responsabilidad y la verdad es que lo está haciendo muy bien Nos estamos moviendo para conseguir ese pivot y es posible que no lo tengamos para el día de Fuenlabrada Pero yo creo que el equipo ha demostrado en Málaga que con lo que tenemos ahora y sin la salud nos respeta Que no pase lo que el día de Manresa, que se juntaron muchísimas cosas Pues tenemos capacidad para poder ganar el partido de Fuenlabrada Aunque seguimos intentando que pueda ser más pronto que tarde el que venga este pivot que nos pueda ayudar Bueno pues Luis Casimiro, Alberto quería preguntarte algo Sí, Alberto, no se te queda en el tintero que vamos a ajustar el tiempo No, te quería decir que Luis, evidentemente estás muy pendiente de lo que pasa dentro del equipo Pero te veo en las redes sociales también muy pendiente del niño del Madison, de Crista Ah, sí, sí, sí ¿Te ha sorprendido el rendimiento? Bueno, me ha sorprendido la regularidad con la que lo hace, ¿no? El que hubiese destacado en algún momento, haber hecho esto, era normal porque el talento es muy lucho Y el otro día ayer me preguntaban, ¿y por qué crees que está rindiendo tanto? Yo creo que tú lo sabes, las reglas NBA ayudan a un jugador como él Porque hay muchos más espacios, se generan muchos más espacios Las defesas ilegales no permiten estar dentro de la pintura esperando Y entonces esto hace que lo esté haciendo muy bien No me sorprende porque tiene mucho talento, sí un poco la regularidad con lo que lo está haciendo Bueno pues Luis Casimiro, muchas gracias por este ratito con nosotros Te echamos toda la suerte y te emplazamos a que cuando cambie esa dinámica vuelvas al descuento express Señal de que te habremos dado suerte, ¿no? Seguro, seguro que sí Oye, ¿te gusta el fútbol? Lo sé, eres seguidor del Atleti Sí, sí Y te tira un poco el Betis también, me han dicho, ¿no? No, 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 no me defino, no me defino Lo que pasa es que retuiteé algo de mi amigo Santi Cañizares, nada más Que aludía algo del Betis, pero eres por Santi Cañizares, no por el Betis No, no, he ido a los dos campos, he ido al campo del Betis, he ido al campo del Sevilla He disfrutado en el fútbol de los dos sitios Por tanto, vamos, que estoy encantado con los dos equipos sevillanos Y un poco más del Atleti porque ha sido tradición familiar Bueno, pues muchas gracias Luis, lo dicho, por estar con nosotros